¡Sápame la mano de la cara! ¡Sápame la mano de la cara! ¡Sápame la mano de la cara! ¡Acá hay cámara! ¡Este todo acá! ¡Ya! ¡Cholo de ****! Es un cholo retaco que indica la disfunción Porque si tú hicieras disfunción harías que esa gente no traiga el bajo de todo volumen, ¿ok? Así de siempre te digo Yo no tengo por qué me voy a pedir que bajen el volumen porque esa es tu función y para eso te pagan ¿Ya? Así que yo no voy a venir a decirte acá ¿Ya? Ahora te puedo subir porque estoy en la zona de derecho ¿Ya? ¿Entendido? ¿Entendido? No, mira, lo refiero cuando me da la gana ¿Ya? Lo refiero cuando me da la gana Eres un cholo de **** Eres un pobre diablo Eres un pobre diablo ¿Sabes qué? Que si el niño termina de concerte toda tu vida ¡Qué triste! Soy más que tú Soy más que tú Porque tengo un poco de cerebro para hacer algo más de tú ¿Ya? Eso es lo que soy Sí, sí, eso es lo que soy Sí, sí, porque tú no haces tu función No haces tu función Señora, por favor, retires Yo lo debía ¡Respite, señora! ¡Este es tu huevo, usted que no respeta! Señora, el procedimiento es lo que él está diciendo Usted tiene que venir decirle a él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!